You are the dancing queen, young and sweet old. Seguramente has cantado canciones de ABBA, el grupo sueco que triunfó en el Festival de la Canción de Eurovisión en 1974. Guadaloo, promise you love me forevermore. En este video te revelaré la dramática vida de una de sus integrantes, Annie Frit Lindsta, conocida como Frida. A pesar de su fama, surgió una historia sobre su origen desconocida para ella. Nació como parte del programa Lebensburg, en el cual soldados nazis embarazaban a mujeres con ciertas características para aumentar la tasa de natalidad en Alemania. Si quieres descubrir cómo Frida estuvo vinculada a este programa durante la Segunda Guerra Mundial, no te pierdas el video hasta el final y recuerda suscribirte. Antes que nada te voy a contar en qué consistía el programa Lebensburg. Heinrich Himmler, un influyente líder de la élite alemana en 1935, puso en marcha un programa destinado al fomento de la natalidad aria en Alemania. Se establecieron residencias especiales donde las mujeres de ascendencia alemana pura podían dar a luz y recibir cuidados excepcionales por parte de médicos destacados, disfrutar de una alimentación óptima y recibir apoyo económico. Tras el parto, si así lo decidían, estas mujeres tenían la opción de dejar a sus hijos en estas residencias donde serían educados de acuerdo con los ideales de la nación. Cuando empezó la Segunda Guerra Mundial y Alemania ocupó varios países como Noruega, Heinrich Himmler pensó que sería una buena idea instaurar una de estas casas en Noruega. Consideraban que la raza nórdica poseía todas las características de una raza superior, mujeres fuertes, rubias y de ojos azules. Por ello, sin dudarlo, establecieron nueve casas de Lebensburg donde las mujeres podían tener hijos que luego serían enviados a Alemania. Alrededor de 350 mil soldados alemanes ocuparon Noruega durante la Segunda Guerra Mundial. Estos soldados fueron alentados para que sostuvieran relaciones íntimas con las mujeres de ese país y, por supuesto, el objetivo era embarazarlas. 12 mil niños nacieron en los próximos años y 6 mil lograron nacer en los hogares de Lebensburg. La idea era que estos niños después de nacidos fueran enviados a Alemania y entregados en adopción, donde serían educados bajo el espíritu imperial alemán. El conflicto surgió cuando Alemania perdió la guerra y retiró sus tropas de Noruega. La población devastada por los estragos del conflicto descargó su furia y odio en los niños que aún permanecían en los hogares de Lebensburg, siendo estos niños símbolo de sufrimiento causado por la guerra. Las autoridades noruegas los trasladaron a reformatorios donde sufrieron maltratos. Incluso varios fueron enviados a instituciones destinadas a niños con discapacidades, a pesar de que muchos de ellos estaban completamente sanos. Se les consideraba portadores de la maldad genética, por lo que querían deshacerse de ellos de alguna manera. Aquí es donde empieza la historia de Frida, una de las integrantes del famoso grupo AVA. La madre de Frida, Sini Lindsta, era una joven noruega de 17 años cuando conoció al soldado alemán Alfred Haase, de 24 años. Parece que se enamoraron, al menos ella lo hizo. Cuando Alfred vio a Sini por primera vez, quedó fascinado por su belleza y su voz, y a pesar de estar casado, no dudó en seducirla. Aunque era mal visto que las chicas noruegas se relacionaran con los soldados alemanes, a Sini no le importó. Tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, las tropas alemanas volvieron a Alemania. Alfred Haase ni siquiera se despidió de Sini, dejándola desconsolada y embarazada de tres meses. Por supuesto, toda la comunidad conocía a las mujeres que se habían involucrado con los alemanes, llegando a referirse a ellas como las putas de los alemanes, y a sus hijos como los hijos de la vergüenza. Cuando a Sini se le comenzó a notar su embarazo, la comunidad se volvió en su contra, humillándola, maltratándola y lanzándole insultos horribles, tachándola de traidora. Sini y su madre fueron acusadas de cómplices y obligadas a limpiar los edificios que habían habitado los alemanes. El 15 de noviembre de 1945 nació Annie Fried Lindsta, en circunstancias difíciles. Su madre y su abuela, mujeres pobres y despreciadas, se vieron solas y sin ayuda. Ante la cruel realidad, decidieron emigrar a Suecia en busca de una vida más tranquila. Trágicamente, Sini no pudo resistir. En medio de la depresión, enfermó de insuficiencia renal y falleció antes de que su hija Frida cumpliera dos años. Artine, la abuela, se quedó al cuidado de su nieta Frida. Su deseo era que la niña creciera feliz. Le dijo que era hija de un soldado alemán que se había ahogado cuando su barco se hundió en el viaje de regreso a Alemania. No quería que Frida llevara el estigma de ser una hija de la vergüenza. La infancia de Frida fue triste, ya que su abuela trabajaba sin parar. Era ama de llaves, lavaplatos en un restaurante y costurera por las noches. Aunque quería pasar más tiempo con su nieta, no podía permitírselo. Desde niña, Frida se dio cuenta de que era diferente, ya que mientras los demás niños tenían familia, ella siempre estaba sola. Esto la hizo insegura y muy tímida. No tenía muchos amigos y pensaba que todo estaba mal en ella, creyendo que no había nada digno de amor en su interior. Para encontrar consuelo, se refugió en los libros y la música. Su maestra de primaria descubrió su extraordinaria voz y la ponía a cantar frente a sus compañeros cada viernes. En esos momentos, Frida dejaba de ser la niña tímida que era. Con mucho sacrificio, la abuela de Frida logró comprarle un piano a plazos, aunque lamentablemente no viviría para ver a su nieta triunfar con el grupo Ava. A los 13 años, Frida comenzó a cantar en diferentes lugares donde le daban oportunidad. También participaba en concursos de canto donde destacaba notablemente por su gran talento. A los 17 años, se enamoró de un músico llamado Ragnar Friedrichson. Quedó embarazada y se casaron. A los 21 años, Frida era madre de dos hijos, Hans y Lizzy Lotte. Lamentablemente, su matrimonio no funcionó y tras cinco años juntos decidieron divorciarse. A pesar de amar a sus hijos, tomó la decisión de dejarlos al cuidado de su padre para poder perseguir su sueño de ser cantante. En los 70s, Benny Anderson conquistó el corazón de Frida. Benny participó en la producción de uno de sus discos y al poco tiempo después se casaron y junto a Agneta y Bjorn formaron Ava, una banda que conquistó al mundo y llegó a ser líder en ventas de discos en los años 70s. Ya con una carrera más estable, sus hijos regresaron a vivir con ella. A principios de 1977, cuando Frida tenía más de 30 años y Ava era una de las bandas más importantes del mundo, su padre la contactó repentinamente. Frida creció creyendo que su padre había fallecido. Sin embargo, una joven alemana fanática del grupo Ava leyó una entrevista de Frida y sospechó que el padre alemán desconocido del que hablaba Frida podría ser su abuelo. Una sospecha que resultó ser cierta. En medio de una intensa cobertura mediática debido a su fama, Frida se reunió con su padre en un encuentro un tanto frío. A pesar de considerarlo un hombre bueno, la situación le parecía muy extraña. Con 32 años y dos hijos a su cargo, Frida había logrado superar numerosos desafíos. Incapaz de comunicarse en alemán, se sentía como si estuviera con un completo desconocido. Su padre le aseguró que desconocía por completo el embarazo de su madre. A pesar de encontrarse en varias ocasiones, Frida nunca logró establecer una conexión significativa con él. Quizás si su padre hubiera aparecido en su vida cuando era una niña o un adolescente, las cosas habrían sido diferentes. De repente, Frida descubrió el oscuro secreto de su nacimiento. No lograba creer completamente en su padre, sin saber si había sido concebida por amor o con la intención de que su madre acabara en una de las casas de Lebensmoor, para luego ser ella enviada a Alemania. Por fin, Frida podía comprender el origen de sus angustias, su miedo al rechazo y al abandono. Decidió no volver a ver a su padre, quien falleció el 23 de febrero de 2009. A pesar de la gran fama mundial que tenía el grupo ABBA, decidieron separarse a principios de los 80. De igual manera, Frida decidió divorciarse de Benny Anderson, después de que él la dejara por otra mujer. Durante muchos años después de la ruptura de ABBA, Frida buscó la felicidad familiar. Se mudó brevemente a Londres antes de establecerse en Suiza, donde en 1992 se casó con un miembro de una de las casas reales de Alemania, convirtiéndose en su alteza serenísima la princesa Annie Frid de Royce. Tristemente, la tragedia perseguía a Frida. En 1998, su hija Liz Elote, de su primer matrimonio, que entonces tenía 30 años, falleció en un accidente automovilístico en Nueva York. Al año siguiente, Frida perdió a su tercer esposo, el príncipe Heinrich, debido al cáncer. La cantante sintió que a lo largo de su vida, la vida le arrebataba a las personas que más amaba, así que cayó nuevamente en una profunda depresión y solo logró superarla gracias a su fe en Dios. En los últimos años, ha estado viviendo muy feliz en Suiza, donde está cerca de la naturaleza. Es un lugar que le recuerda a su lugar de nacimiento. Desde 2008, Frida encontró de nuevo el amor al lado del noble británico Henry Smith. Alrededor de 170 adultos criados bajo el programa Lebensburg han demandado al gobierno de Noruega por el trato cruel que recibieron después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la demanda fue desestimada debido al tiempo transcurrido y la dificultad de probar la culpabilidad del Estado. Estas 170 personas han intentado convencer a Frida de unirse a ellos para ser escuchados, pero ella siempre se ha negado. Parece querer borrar esa parte de su vida que tanto daño le causó, especialmente a su madre que fue tratada injustamente. Queridos amigos, esta fue la triste historia de Frida, una de las integrantes del grupo ABA. Sin duda, su historia marcó su personalidad, donde lo único que deseaba era olvidar, tener una familia y disfrutar de una vida tranquila donde no fuera juzgada. Por favor, escríbanme en los comentarios si ya conocían esta parte de la vida de Frida y qué les ha parecido. Nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!